de la ciudad de Sintesis. Lunes veintiocho de septiembre del dos mil veinte. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Maye y es un gusto recibirlos esta tarde aquí a través de la señal de Sintesis Televisión transmitiendo totalmente en Tijuana. Les recordamos nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Sintesis TV en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Estas son las noticias del día. Comenzamos. Buenas noticias para nuestro estado. Justo el fin de semana la Secretaría de Salud Estatal dio a conocer que ayer domingo veintisiete de septiembre sería el último día en que Baja California permanecería en color rojo del semáforo epidemiológico que marca la nueva normalidad y que a partir de hoy lunes veintiocho transita a color naranja. El secretario de salud en el estado Alonso Oscar Pérez Rico dijo que para dejar más claras las actividades que se permitirán a partir de este lunes, el aforo en distintos espacios podrá ser de hasta el cincuenta por ciento, tomando en cuenta que durante la semaforización se permitía únicamente entre el veinticinco y el treinta. Entre los espacios que podrán aumentar su capacidad se encuentran los hoteles, restaurantes, cafeterías, peluquerías, estéticas, barberías, parques, plazas, espacios públicos, compras en mercados y supermercados, albercas, centros deportivos y de masajes, museos, teatros, cines, eventos culturales, centros comerciales y religiosos. En el caso de los deportes profesionales, el funcionario de salud dijo que seguiría desarrollándose sin público mientras que eventos masivos como centros nocturnos también y bares continuarán con actividades suspendidas. Agregó que toda persona que cuente con alguna conmorbilidad que la califica como vulnerable en el COVID-19 tendrá que acudir con sus médicos para que éste determine si a pesar de las mismas tienen la capacidad de trabajar para reincorporarse a sus actividades laborales a la brevedad posible. ¿Qué significa que Baja California pase a semáforo naranja? Muy sencillo. Los aforos que teníamos de 30, 50%, 25%, todos los aforos se van al 50% como mínimo en hoteles, áreas comunes de hoteles, restaurantes, cafeterías, peluquerías, estéticas, barberías, parques, plazas y espacios públicos, compras de mercados y supermercados. El día de mañana empezamos con precisamente a trabajar con estas actividades para plantear los protocolos que tienen en sus instalaciones para el ingreso de los niños menores de mamás que no pueden desafortunadamente tener acceso a que alguien las pueda cuidar y que ellas puedan ingresar con sus niños para evitar problemas en relación a que no puedan hacer sus compras, pero solamente son de alimentos y este tipo de mercados, estamos hablando Oxxos y supermercados. Albercas, centros deportivos y centros de masajes se van al 50%, museos, teatros, cines, eventos culturales, centros comerciales y religiosos se van al 50%, los escenarios que tenemos aquí es deportes profesionales, siguen sin público y quedan aún suspendidas las actividades de eventos masivos, centros nocturnos y bares. Actualmente el tema de los bares se está analizando, se va a recibir protocolos de seguridad de salud, así como empezamos con restaurantes bares que empezamos a analizar sus protocolos de seguridad y salud, ¿para qué? Para una apertura gradual y progresiva en los que están suspendidos, en este momento todavía no se tiene planteado eso, pero rápidamente lo vamos a hacer y que empiecen a trabajar. Y así como lo mencionó el secretario de salud, por su parte también el secretario de economía sustentable y turismo, Mario Escobedo, confirmó que se contempla la reapertura de estos establecimientos en la región con una transición de color rojo a naranja del semáforo epidemiológico. El funcionario reconoció que los dueños de los establecimientos como bares han visto un duro panorama al mantener las nóminas de sus empleados, incluso sin tener ingreso alguno. Por tal motivo señaló que una vez que se modifique el semáforo de esta nueva normalidad, es decir, a partir de hoy lunes, los bares podrán abrir siempre y cuando cumplan con una serie de estrictas normas de salubridad. En virtud de que toda esta actividad de bares nos representan más de 7200 empleos directos y 9000 empleos indirectos, que quienes son propietarios han hecho un gran esfuerzo por seguir pagando la nómina sin tener ingresos a los empleados que están en casa y que no están trabajando y que tampoco resuelven el problema económico de los empleos porque el 20, 25% de su ingreso es el sueldo, el 75, 80% es la propina misma que no están recibiendo. No estamos logrando ni una cosa ni otra. Estamos haciendo un esfuerzo por llevar a cabo una reactivación de parte de bares. Va a ser importantísimo que nos cuidemos. Luego nos tomamos ahí un par de cervezas, un par de tequilas, queremos abrazar al compadre, queremos ir a saludar al cuate que esté en la mesa enseguida. Seremos muy exigentes con los protocolos y lo haremos por el bien de los baja periodistas. Al pasar la entidad de color rojo a color naranja en este semáforo epidemiológico, el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, exhortó a toda la población a no disminuir las medidas preventivas que ya conocemos. Consideró que ha tomado mucho esfuerzo recuperar la economía y el empleo para correr el riesgo de que por malas decisiones se presente un posible rebrote tal y como ocurre en el vecino estado de California y en otros países del mundo. Nos costó mucho trabajo recuperar el empleo, recuperar la actividad económica para que por decisiones que se pudieran tomar, estas pudieran dar un rebrote y aquí vamos a cuidar que eso no suceda. Estamos listos para que se abran varios restaurantes o por lo menos que se amplíen las capacidades de hoteles, de restaurantes, de otros giros, pero todavía no estamos en posibilidades de aperturar bares, eso tendremos que revisarlo, quizás ya cuando cuando la pandemia se decrete que hay foco amarillo, ahí quizás podríamos tener una reapertura ordenada de otros giros, incluyendo bares. ¿Hay algunos giros que a ustedes les preocupen que ya se estén tratando o por lo menos que hagan la intención de que abrir a pesar de que no tengan la pandemia? Todos los que son considerados eventos masivos, eventos de más de 50 personas, de 100 personas, donde no se guarden los protocolos de salud, donde se afecte precisamente por la distancia el posible contagio entre los ciudadanos, entonces eso es lo que más nos preocupa. Por eso hemos seguido haciendo los operativos. Este fin de semana estuvimos en los mercados sobre ruedas, estuvimos revisando negociaciones, estuvimos revisando restaurantes para que cumplan con los protocolos de salud y no aumenten su capacidad más allá de lo que está permitido. Síntesis Noticias aprovechó para cuestionarle al presidente municipal sobre las detenciones de un grupo de personas que se habían manifestado este fin de semana por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Luego de ser sorprendidos haciendo pintas en inmuebles de la ciudad, el alcalde ratificó su política de respetar la libre expresión, pero también expresó que su gobierno no puede permitir que se actúe fuera de la legalidad y afectando a terceros. Yo lo único que le puedo decir es que nos encontramos con muchos edificios rayados, pintados, y que si bien es cierto que todo el mundo tenemos la libertad de expresión, también tenemos la obligación de cumplir con las leyes y reglamentos. Nosotros no vamos a reprimir a nadie y los vamos a dejar manifestarse, pero pacíficamente, dentro de las normas que debe de haber y de ninguna manera se puede abusar en contra de otras personas, otros ciudadanos, sus derechos por la manifestación. Yo le diría a usted, por ejemplo, si hubieran dado a usted en su automóvil y se lo rayan y se lo pintan, ¿qué hubiera pasado? ¿Quién nos hubiera dicho? Oiga, ¿por qué no hicieron nada? ¿Por qué la policía no actuó? ¿Por qué no previno eso? A nosotros nos pidieron prevención, nosotros somos muy tolerantes, queremos que esas manifestaciones se hagan pacíficamente. Sabemos que hay temas que tenemos que atender como gobierno. Siguiendo en el tema en torno al COVID-19, durante el último reporte del avance de la pandemia en la entidad, la Secretaría de Salud en el Estado dio a conocer que Baja California registra 343 casos activos de COVID-19. En las últimas 24 horas, Mexicali, Tijuana, Ensenada y San Quintín aumentaron en el rubro que da mayor fuerza a esta pandemia, mientras que Tecate, Playas de Rosarito y San Felipe se mantienen sin cambios. En el listado de las ciudades del país, con mayor cantidad de casos activos, Mexicali se encuentra en la posición número 48, Tijuana ocupa el número 69 y Ensenada el número 89. Respecto a los contagios acumulados desde el inicio de la pandemia en el Estado, Baja California contabiliza 19,185, de los cuales 70 se sumaron en el último día. Han ocurrido también 3,505 muertes relacionadas con esta enfermedad, de ellas 17 ocurrieron de un día para otro, y en promedio, el promedio de decesos a causa del COVID-19 aquí en el Estado es de 17.2 diarios. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más noticias en síntesis. ¡Gracias! 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 Esto es Easy Unlimited 100, todo el entretenimiento en un ¡Gracias! 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 La pandemia de COVID-19 avanza a nivel mundial con nuevos contagios y muertes. De acuerdo con los últimos datos que proporciona en tiempo real la Universidad de Johns Hopkins, hasta mediodía de este lunes se contabilizaban 33.224.222 personas contagiadas de COVID, de las cuales más de 7.1 millón se encuentra en Estados Unidos. Las muertes a causa del virus acumulan casi el millón, contabilizando 999.298 en todo el mundo. En contraparte, más de 22.9 millones de personas se han recuperado de la enfermedad causada por el COVID. En México, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer en su última actualización que la cifra de personas contagiadas de COVID-19 es de 730.000 y han ocurrido 76.430 decesos relacionados con el virus. En Baja California, de acuerdo con el último reporte, se contabilizaban 19.185 casos confirmados de COVID-19, así como 3.505 defunciones. Durante su más reciente reporte en el país, la Secretaría de Salud informó que son 76.430 personas que han fallecido a causas del COVID-19 y 730.317 los casos confirmados acumulados. Al dar su reporte diario del avance de esta pandemia provocada por el coronavirus, el director de Epidemiología, José Luis Alomía, detalló que del total de los casos estudiados, 857.958 han resultado negativos y 82.914 sospechosos, mientras que 1.671.189 personas ya fueron estudiadas al presentar síntomas de COVID. A 120 días de que dio inicio esta nueva normalidad en nuestro país, durante la conferencia vespertina, el funcionario señaló que 523.831 casos se han recuperado ya de esta enfermedad. Cuando las entidades transitan a color verde en este semáforo epidemiológico, que es la marca de una nueva normalidad, será decisión de los gobiernos estatales regresar a clases presenciales. Así lo dijo el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, el pasado fin de semana. El funcionario indicó que Campeche es la primera entidad que avanzó a coloración verde, por lo que se considerará un protocolo de regreso a clases presenciales con la Secretaría de Salud para llevarlo a cabo de manera segura. Recordó que en este caso existen distintas intervenciones que deben cumplirse, como el regreso gradual, de manera que la mitad de cada grupo asista lunes, miércoles, y la otra mitad los días martes y jueves. En tanto que los viernes determinarán quiénes fueron los alumnos que tuvieron menos condiciones para estudiar a distancia, y se las dará clases a la mitad del grupo rezagado, lo cual se establecerá mediante una evaluación diagnóstica. Agregó también que se tendrán que utilizar de manera obligatoria cubrebocas, además de que las instalaciones deben de tener tres filtros sanitarios, uno en casa, otro en el ingreso a la escuela, y uno más también en el salón de clases. Educación pública, pensamos que el regreso a clases, cuando ya se convenga con el estado de Campeche, también mientras mantengamos la educación a distancia, debe de ser voluntaria, porque las niñas y los niños tendrán la alternativa de seguir sus cursos a distancia. Además, hemos definido un protocolo que habla de varios temas. El primero es que en cada escuela se establezca un comité de salud escolar. Este comité va a ser el responsable de que se lleven a cabo los filtros sanitarios, va a ser el responsable de que se preste el servicio de agua y jabón para todas las niñas y niños, va a ser el responsable de tener comunicación con la clínica de salud más cercana a la escuela, para cualquier duda. Y después de establecido este consejo, se empezará la limpieza profunda de las instalaciones escolares. Cuando ya se abran las clases, el cubrebocas va a ser obligatorio, tanto para niñas y niños, jóvenes, maestras, maestros, como a cualquier persona que entre a una instalación. El día de hoy nuevamente empleados del sector salud en Baja California llevaron a cabo una manifestación de protesta por el incumplimiento de las promesas de entrega de un bono especial por atender casos de COVID-19. Además, se mostraron inconformes con las autoridades y representantes del gremio por el aumento de solo un 3% en el salario. El secretario, la Secretaría General de la Sección 29 del Sindicato de Trabajadores de la Salud acosó a las autoridades de salud de la entidad de condicionar la compensación en el estatus laboral cuando en otras instituciones se entrega el beneficio de manera equitativa entre el personal. Los inconformes expresaron que seguirán trabajando bajo protesta en el Hospital General de Tijuana y ante la situación promoverán desconocer la dirigencia sindical para entonces constituir una nueva agrupación que los represente adecuadamente. Vamos a hacer las negociaciones con las autoridades que tienen que cooperar. Hay dinero aquí en Baja California. Hay mucha cuota de recuperación y hay mucho don de poder sacar dinero. Hubo muchas donaciones desde el inicio del COVID-19. Muchas empresas, microempresas, mucha donación por parte del pueblo. Así de que ellos no pueden decir eso. El trabajador. No sé si aquí, pero en Mexicali todos los que trabajaron en Hospital COVID cumplieron con su material. Ellos traían específicamente mascarillas porque ya las que daban no eran las adecuadas para poder trabajar con los pacientes de enfrentar esta pandemia tan peligrosa y emergente que fue para todos. Nos vamos a Mexicali porque este año, por la pandemia, el ayuntamiento del municipio autorizó a través del programa de casas asistenciales la condonación de los pagos por los trámites y permisos municipales que tenían que cubrir las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la asistencia social. Este lunes 28 de septiembre, la Unidad Municipal de Protección Civil arrancó el programa de cursos de capacitación a directivos de estas organizaciones. En este primer grupo se capacitará 42 representantes de estancias infantiles, centros de rehabilitación y asilos de ancianos. El secretario técnico de la Unidad Municipal de Protección Civil, René Rosado, informó que esta capacitación les permitirá tener los conocimientos para elaborar el programa interno de protección civil y así cumplir con los requisitos para que sean exentos de cubrir los pagos correspondientes. Se les otorga en forma gratuita. Además, el taller para elaborar el programa interno de protección civil se les da capacitación y también les permite el ayuntamiento contar con el privilegio de no pago, de no llevar a cabo algún pago de derechos municipales en cual interactúa Administración Urbana, el Departamento de Bomberos de la Ciudad, Ecología Municipal y, naturalmente, Protección Civil. De acuerdo al padrón que tiene la Unidad de Protección Civil en Mexicali, están registrados alrededor de 400 casas asistenciales. La mayoría, 316, son estancias y guarderías infantiles, 18 son asilos de ancianos y 52 más son centros de rehabilitación. La última inspección que hicimos teníamos cerca de 316 guarderías y estancias infantiles. En cuanto a asilos de ancianos, por separado, el número operando en Mexicali a la última inspección era de 18 asilos de ancianos y centros de rehabilitación son números muy volátiles porque de repente pueden abrir o cerrar alguno en su operación y los números que traemos son por lo menos 52. Es momento de hacer una pausa comercial y regresamos con más noticias. Grand Hotel Tijuana le brinda a usted la experiencia necesaria y los recursos para ofrecer un evento exitoso. Con más de 11 espacios disponibles le ayudaremos a seleccionar el lugar perfecto para su presupuesto y objetivos. Desde opciones de montaje, entretenimiento y decoración detallada a cargo de nuestro equipo profesional de eventos. Su ubicación céntrica y su amplio estacionamiento hacen la Grand Hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos, sociales, así como seminarios, conferencias y eventos de negocios. Con Mission Limited 100 tienes más megas al domiciliar, llamadas ilimitadas y la diversión de Easy TV. ¿Quieres más? También incluye Blim TV y todo Netflix. Todas las películas, series y lo que más te gusta ver de Netflix. Así no te perderás de sus estrenos y producciones originales. Mission Limited 100 Todo el entretenimiento en un solo lugar. Elige creer en ti. Elige Universidad Xochicalco. Ya están abiertas nuestras inscripciones en línea. Elige construir tu futuro y estudia la licenciatura en arquitectura. Pregunta por nuestro sistema de revalidación de materias. Concluye tu licenciatura en una universidad de prestigio. Universidad Xochicalco. Siempre primero, siempre adelante. Hospital del Prado. Siempre al servicio humanitario. publica para hacer no es niño con una universidad no es niña con unaisée. Es un saludo que tiene y que tiene pero también ? Con polémica fue como terminó la pelea de Julio César Chávez Jr. Nuestro compañero Jorge Camacho nos presenta esta información. Vamos con las noticias deportivas, amigos. Los padres de San Diego terminaron con triunfo la temporada regular y resumieron con 37 victorias, 23 derrotas, que eso los acomoda en el cuarto lugar de la Liga Nacional así, cómodamente, avanzan hacia la post-temporada e iniciarían como locales. Algo que recordar es que este miércoles 30 de septiembre iniciarán esa travesía en contra de los Cardenales de San Luis. Recuerden que serán dos de tres en esa serie de comodín y luego tentativamente avanzar a lo que es en las fases divisionales y mucho más de que estar disfrutando de la post-temporada de las grandes ligas. Así que veamos esta versión de los padres con Machado. Tatis Jr., Hosmer, Parag, entre otras superestrellas que conforman esta nueva generación de los padres. Pasamos ahora con los Chargers. Anthony Lynn habló respecto al juego del conjunto del rayo cayendo ante los Panteras de Carolina, ya que estaban cerca de darle el giro a este juego en el último segundo, por así decirlo, pero no se pudo efectuar la jugada. Vamos con lo que dijo el head coach. ¿Verdad? 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 All right. Cam Buford. Bueno, first of all, I thought we moved the ball up and down the field, rushed the ball well, I thought a quarterback completed enough passes, but you now win in this league when you turn the ball over three times. And that's on me. I got to do a better job of teaching this team how to win. Because in this league you give yourself about a 10% chance of winning. And you turn it over three times and you don't take any of them away. So that was disappointing in the first half. I thought they fought hard. That last drive, young quarterback on the one-yard line, no timeouts, gave us a chance to win the football game. Por otra parte, muy importante reconocer el campeonato mundial obtenido este fin de semana por el tijuanense Luis Pantera Neri al vencer a Aaron Alameda. en este duelo reñido que pudo pasar los 12 rounds y el Pantera Neri logró ganarse las tarjetas de los jueces y por segunda ocasión en su carrera profesional obtiene un título mundial. Así que con él se forma el club de los cinco tijuanenses que han sido campeones mundiales en al menos dos divisiones. Se recuerda a Raúl Jíbaro Pérez, también se recuerda a Eric Terrible Morales, Jackie Nava, Kenny Enríquez y ahora Luis Pantera Neri. Esto ha sido todo por nuestra parte. Estén pendientes de más noticias en www.sintesistv.com.mx Tenemos buenas noticias. Obtén cero multas y cero recargos si pagas durante agosto y septiembre tu impuesto predial. No dejes pasar más tiempo y no olvides que si adquieres un terreno, casa u oficina, acrédito o contado, es necesario pagar el ISAI. Solo así puedes realizar el trámite de escrituración. Al cumplir con esta obligación, ya puedes poner a tu nombre tu nueva propiedad. Aprovecha que ahora puedes hacer tus pagos desde la comodidad de tu casa y sin hacer largas filas. Realízalos en línea ingresando a www.tijuana.gov.mx Así de sencillo es cumplir. Hoy, todos por Tijuana. La nueva realidad exige estar más preparados que nunca. El momento de elegir la mejor opción educativa es hoy. Estudia la licenciatura en comunicación y relaciones públicas y conoce los protocolos adecuados para la creación de campañas de difusión a través de innovadores contenidos multimedia. Inscríbete ahora. Universidad Chichicalco, siempre primero, siempre adelante, siempre contigo. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Con un fácil acceso, somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti. Visítanos en Boulevard Salinas número 10755. Te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador. ¡Gracias! De tuvia! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y además te atenderán con honestidad y respeto. Bankers Hill Lab Firm, 619-230-0330. Con eso nos despedimos. Que tenga usted una excelente tarde y un excelente inicio de semana. Nos vemos mañana.